¡Suscríbete al canal! ¡No son duras, con duradonas! ¡Nuestra democracia es una estafa! ¡Nuestra democracia es una estafa! ¡Que se pierda esta persona que se largue de aquí! ¡Pírate de aquí! ¡Que te largues! ¡Que te largues! ¡Huyol a la presión! ¡No se caigan la tabluna de este sueño! ¡No votarán! ¡No votarán! ¡No votarén! ¡No votarén! ¡No votarán! ¡Faciendo! ¡Nos amigamos a España! ¡Esto son los amigos de la Otegui! ¡Espania! ¡Nos amigamos a España! ¡Feliz España! ¡Feliz España! ¡Nos amigamos! ¡Nos amigamos! ¡Canta la puta! ¡Canta la puta! ¡Canta la puta! Junto también con traidores a su ser y el de España que sueñan con una desgregación que llevaría a la muerte de la madre patria, o sea España y la patria chica, o sea Cataluña. ¡Estoy unida, la patria chica, o sea Cataluña es España! No queremos tibios, no queremos tibios, y el morir en el combate no es el mayor honor, no se muere más que una vez la muerte. ¡No queremos tibios, no queremos tibios, y el morir en el combate no es el mayor honor, no es la muerte. ¡Métele, métele! ¡No queremos tibios, y el morir en el combate no es el mayor honor, no es la muerte. ¡No queremos tibios, y el morir en el combate no es la muerte.